La verdad que fue algo muy impresionante, fue un evento muy bueno organizado. Gracias a Dios por todo el entrenamiento que hice, me fue re bien, gané por knockout en el segundo round. Fue una pelea muy fuerte, casi me finalizaron con una llave, me logré soltar. Y bueno, después empezando el segundo round lo noqueé a golpe de piña. Bueno, estaba Guillermo Ardoi viendo algunos talentos salteños, ¿tuviste la posibilidad de hablar con él? Sí, gracias a Dios, tuve la suerte. Finalmente me habló él cuando yo terminé de hacer la pelea, me dijo que quería hablar conmigo. Y bueno, me dijo que me iba a dar una mano muy grande porque vio que hice una pelea muy impecable. Y bueno, vio que tengo unos talentos como para su escuela. ¿Hace cuánto que peleás? En el MMA estoy hace 4 o 5 meses aproximadamente. ¿Hace poco? Hace poco, sí. ¿Cómo te entrenás? Bueno, yo hago ejercicio por la tarde, físico y por la noche hago gimnasia en un gimnasio que se llama Sion. Que es el que representé yo peleando. Ahora, ¿cuál sería tu sueño en la carrera? Y me gustaría llegar a la UFC y ir a pelear afuera. Y bueno, superarme cada día más en lo que me gusta, que es la arte marcial y mixta. Gracias, Franco. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos los que me siguen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!